Bueno, aquí estamos, ya llegó el expediente EFE, me estoy escuchando niño, como te gusta conversar conmigo, pero ahora tengo que estar aquí chicos, esta parte me gusta, siempre lo voy a decir, esta parte es seria, pero me gusta, bueno a lo que voy, vamos hoy con un expediente, señores, aquí no se ha hablado sobre este particular, pero si es bueno tocar la situación que pasan algunos padres y algunos niños en referencia al servicio militar obligatorio en el estado fallido de Cuba, la dictadura cubana obliga a los jóvenes a asistir al servicio militar, algo que no tiene coherencia, algo que está lleno de muchísimas vicisitudes cuando los niños llegan a estas supuestas unidades, porque son niños, son adolescentes en la parte tardía ya de la adolescencia, pero igual están carentes de madurez para tomar decisiones, etcétera, etcétera, bueno los llevan a este tipo de reclusorios o bases militares que están en lugares a veces intrincados de difícil acceso, algunos los trasladan de una provincia a la otra para asistir a este tipo de eventos. Yo recuerdo a la locutora Añeve Serra del Noticiero Nacional de Televisión que ella de una manera digamos muy burda tenía a su niño posteado en una foto junto con ella y decía estoy orgullosa porque mi hijo a partir de ahora forma parte de la fila de los jóvenes del servicio militar en Cuba. Añeve es realmente muy deprimente y deplorable el comentario, el post, exponer a tu hijo y tú también salir de esa forma porque vamos a esperar de una presentadora tan oficialista. Y hay otros padres y en Cuba esto no es un secreto que están realmente muy en desacuerdo por la situación en la que sus hijos enfrentan psicológicamente el hecho de ir al servicio militar obligatorio y las condiciones que tienen esos muchachos y muchachas, aunque con las niñas yo creo que varía un poco las condiciones que tienen esos muchachos en estas grandes naves, en estos reclusorios repito. Allí la comida es funesta, allí se puede encontrar con personas que tienen un rango militar por encima y que contribuyen al abuso soes, con palabras, pero también físico y psicológico sobre esos muchachos. Pero hay una parte importante en la que no nos hemos detenido y que tiene que ver con el servicio militar y los adolescentes y es el paso de algunos de los hijos de los principales disidentes cubanos que obligatoriamente tienen que ir o dejar que sus hijos vayan al servicio militar obligatorio. Estos muchachos ya tienen introducidos para que sepan todos ustedes y lo estoy diciendo aquí en Expediente F. Todos estos muchachos tienen introducidos a otros adolescentes que van a remeter en contra de ellos. Pero por si fuera poco, estos muchachos además están acompañados por estos oficiales que están en un rango superior y que van a aprovechar la oportunidad, oigan bien, para caldear el ánimo, para abusar psicológicamente de este muchacho, para presionarlo y que el padre o la madre disidente comience una propuesta así poder, digamos, embarcar, tronchar, acabar con la vida de ese disidente, poderlo enjuiciar, llevarlo a la cárcel y tomar después represalia, condiciones funestas a las cuales van a llevar a ese niño porque lo juzga un tribunal militar. Y a partir de ahí empiezan las grandes vicisitudes de ese muchacho que entró obligado al servicio militar en Cuba y que tiene un padre o una madre disidente. No nos vamos a callar ante los abusos de los oficiales de la FARC a los chicos del servicio militar obligatorio en Cuba. Incluso ya sabemos que Cuba es un estado fallido y está pasando que ni siquiera las niñas o los otros muchachos se acogen a la orden 18, en este caso los varones, para entrar a la universidad a través del servicio porque ya no les interesa. A menos aquellos que están adoctrinados por otras academias militares, los camilitos, como le conocemos, o también está el ITM, bueno, todas esas universidades asquerosas y bochornosas que tiene la dictadura cubana. Vamos a ver un video, sí, vamos a ver un video de la activista Raiza Fernández que se refiere al video. Recordemos que Raiza Velázquez, perdón, Raiza Velázquez ha estado en contra totalmente de que su hijo vaya al servicio militar obligatorio en Cuba. Ella ha estado ocupando primeros titulares en agencias de noticias que van en contra de Cuba, que difunden la verdad de Cuba. Ella es un ejemplo de madre cubana. Ella no ha dejado que su hijo asista a las primeras citaciones que le hace la dictadura para después reclutar a ese joven y llevarlo a las naves de concentración del servicio militar. Raiza ha dicho más, no se calla. Veamos esto y cuando regrese hay una menuncia realmente muy interesante, muy penosa y muy bochornosa por parte de Univista y de Exitazo Miami acerca de una muerte ocurrida a un joven o un adolescente en Cuba, ya llamado por el servicio militar obligatorio. Primero Raiza y ya regreso, no se lo pierdan. Quiero hacer un llamado a todos los padres para que no sigan sucediendo estas cosas. Señores, nosotros somos los máximos responsables de nuestros hijos. Nosotros tenemos todo el derecho de decir no al servicio militar. Giselle González García hace dos años atrás dijo en la ONU, bien clarito, que el servicio militar en Cuba era voluntario, que los niños se presentaban voluntariamente, así lo manifestaban. Aunque sabemos que es mentira, en Cuba nada es voluntario. En Cuba se violan los derechos, los derechos del niño, los derechos humanos, se violan constantemente. Todos sabemos que es mentira, pero el video está. Y se dijo en la ONU, no fue en cualquier lugar donde se dijo. Úsenlo a su favor. No expongan más la vida de sus hijos. Que vayan al servicio militar los que tengan vocación para ser militar, los que quieran ser militares, los que quieran seguir estudiando. No los presenten. Cuiden a sus hijos. Evitemos más muerte de jóvenes que quieren vivir, que quieren estudiar. Seamos nosotros la voz de nuestros hijos. Luchen por un cambio. luchen por sus hijos. Cuiden a sus hijos. No los presenten al servicio militar. ¿Vieron? Es una lástima que esto suceda. Pero vamos a continuar y lo vamos a hacer con esta denuncia que quiero llevarle a todos ustedes. La hizo este hombre que estamos viendo en pantalla con este niño que está vestido también del servicio militar obligatorio en Cuba. Estamos viendo esta fotografía. Dice triste. Muy triste. Primero vamos a poner el post. Ponme primero lo que escribió el hombre. Ponmelo primero. Claro. Vamos a ver esto. Dice. Quiero hacer esta denuncia a nivel mundial. Mi nieto Michael se quitó la vida en el horario comprendido de las 6 pm en el servicio militar obligatorio de la dictadura de este país. Quiero aclarar que mi nieto tenía problemas mentales, el cual, bueno, esta situación la cual nunca se valoró. Hace tres meses que comentó que se iba a quitar la vida de un tiro. Hablé profundamente con el oficial el tercer día. Le hago saber al capitán Gerandi, atención, que esta preocupación era muy fuerte en mí como padre de la familia, el cual me manifestó que eso era malcriadez. Le dice personalmente que no le entregará arma a mi nieto para evitar males mayores, pero no fue así. Ha muerto este muchachito, Michael. Fíjense. El padre de la familia, el abuelo, está haciendo esta triste denuncia. Por favor, véanlo. Algunas organizaciones internacionales. Desgraciadamente se está diciendo que el exilio cubano no existe. La tirador estuvo acá con nosotros. Vamos a luchar porque esto no sea así. Por favor, se los ruego. Y aquí, exitazo Miami, está haciendo la denuncia de este abuelo al que le han quitado el privilegio de seguir viendo el desarrollo, el crecimiento de su niño. Esto es lo que hace el servicio militar en Cuba. Esto es lo que hace no atender psicológicamente a un niño que no quiere asistir al servicio obligatorio en Cuba. Acabaron psicológicamente con el muchacho, que está en una etapa muy difícil. La adolescencia, la palabra le indica, es la adolescencia tardía, pero es adolescente. Adolece para tomar decisiones. Y ustedes, sanguinarios, asesinos, reclutadores del mal, de las mal llamadas, Fuerza Armada Revolucionaria en Cuba, la FARC, miren lo que hacen. Provocar la muerte en niños y adolescentes. El exitazo Miami hoy ha denunciado.